A Alien Page le están quitando sus derechos delante de nuestras narices y nadie está haciendo nada. Le están quitando sus derechos, pero ¿cómo es posible? Bueno, afirma el actor transgénero de The Umbrella Academy, afirma Elliot Page, pero ya sabéis que a mí me gusta llamarle Lix Alien Page para tocar un poquito los cojones. Dice que los derechos de las personas LGBTQ están siendo revocados. Así sin más, ¿vale? Le están quitando sus derechos, ¿vale? Hay un montón de gente que va a la casa de Alien Page. Le dice, a ver, ¿cuántos derechos tienes? No, esos son muchos, me tienes que dar por lo menos 25. Y entonces le quitan los derechos, le roban los derechos y claro, es que ya se está quedando sin derechos. Es que ahora mismo Alien Page no puede salir a la calle. Por ejemplo, no tiene derecho a salir a la calle. No tiene derecho a hablar, por ejemplo. Le han quitado el derecho a poder ir a comprarse ropa, por ejemplo. Le han quitado el derecho a comer, por eso está tan delgadite, ¿vale? Por eso está tan delgadite. Y vemos esas fotos en las que está pasando realmente, está pasando hambre y se le ve al pobre hombre, se le ve de macrade en la cara, ¿sabes? Se le ve la cara así como chupada. ¿Qué más derechos le faltan a Alien Page? No puede dar sus opiniones en medios de comunicación. O sea, lo que vamos a ver ahora es un producto de nuestra imaginación, ¿vale? Porque en realidad Alien Page no puede dar su opinión en ningún sitio so pena de que vayan a la casa, le secuestren y le encierren en una cárcel. Le han quitado completamente todos sus derechos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver esta noticia. Esta noticia de hasta dónde puede llegar el victimismo de una persona multimillonaria, ¿vale? Hasta dónde puede llegar el victimismo de una estrella de Hollywood. O sea, es que hacen del victimismo su estatus social. Cuanto más se victimicen, mayor estatus social tienen estos progresitos multimillonarios. Repito, vamos allá. Dale, Leti. El actor transgénero de The Umbrella Academy, Elliot Page, afirma que los derechos de las personas LGBTQ están siendo revocados. Revocados. La estrella transgénero de The Umbrella Academy, Elliot Page, anteriormente conocida como Ellen Page, ha afirmado que los derechos de las personas LGBTQ están siendo invalidados, sin proporcionar una sola prueba que respalde la narrativa que está tratando de impulsar. No, no ha dado ninguna prueba, no me lo puedo creer, no puede ser eso. Pero si todo el mundo conoce, o sea, sí, un rasgo característico de los victimistas es que siempre que se victimizan de algo te dan un montón de fuentes y te dan un montón de pruebas. O sea, no es un victimismo basado en prejuicios que ellos tienen porque son los seres más prejuiciosos del mundo. No, 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 eso no pasa. O sea, ¿cómo es eso? Que no ha dado ninguna prueba. No, no te creo, bounding in two comics, te lo estás inventando porque eres una publicación de la extrema derecha. No, 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 no. Nada. Al presentar el premio humanitario para el duopop Tegan y Sara, conformado por las gemelas Tegan y Sarah Quinn, durante los premios Juno de este año, Page afirmó. O sea, esto lo hace presentando unos premios. O sea, tú me estás tomando el pelo. El y en Page, tú nos estás tomando el pelo. En serio. O sea, tú eres una persona a la que llaman para presentar una gala de premios y aún así vienes a decirnos que los derechos de las personas LGBTQ han sido revocados. Me estás tomando el pelo. O sea, tú nos tomas por tontos. O sea, ¿cómo pretendéis que os tomen en serio? O sea, me lo estás diciendo en uno de los sitios más privilegiados del mundo, que es una gala para millonarios como tú. Una gala en la que encima, me imagino que será una gala benéfica. Una gala benéfica en la que hacéis alarde de vuestra falsa empatía y de vuestra falsa preocupación por los asuntos sociales. ¿Qué cojones me estás contando? Pues si sois unos hipócritas, tío. Vienes a llorar porque te faltan derechos en una gala, siendo el presentador de una gala, de una entrega de premios. Es que de verdad, tío. Esta gente. Es que, en fin. Estamos en un momento de la historia en el que los derechos de las personas LGBTQ2 más están siendo... Dos más. Dos. Esto lo va a decir todo el rato, ¿eh? Para el Ian Page hay un género que es un dos. Que yo creo que es eso de los two spirits. ¿Vale? Esa cosa que viene de los... De los aborígenes... No, aborígenes, no, perdón. De los indígenas estadounidenses, ¿vale? De los dos espíritus, ¿vale? Que se lo han apropiado el colectivo LGBT. Para nada penséis que es apropiación cultural. No, 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 no. Lo hacen desde el respeto porque ellos sí pueden hacer apropiación cultural. Ahora, ponte tú un penacho de plumas. Ponte tú un penacho de plumas. O cómprate una pipa de la paz o lo que sea. O un atrapasueños o lo que sea. Y ya verás lo que te llaman. Ahora, ellos utilizar algo que es tradicional, que es una expresión cultural de los indígenas estadounidenses, ellos sí pueden, ¿sabes? Eso no es apropiación cultural porque ellos son progres, ellos sí lo pueden hacer, ¿sabes? Revocados, restringidos y eliminados a lo largo de todo el mundo. El mundo y los efectos son devastadores. ¡Son devastadores! ¡Es que son devastadores! Por eso estoy yo aquí, viviendo mi privilegio, mi privilegio de mis derechos que me han quitado, ¿vale? Pero estoy yo aquí viviendo mi privilegio de estar presentando una gala de premios. Es que de verdad, tío. Sarah King, que tampoco proporcionó pruebas que respalden sus afirmaciones, añadió, si el mundo no fuera tan hostil hacia las personas LGBTQ2+, nos veríamos puramente como músicos, y señaló además, defender los derechos de nuestra comunidad de Zuna es un gran privilegio y estamos dedicados a enfrentar cualquier forma de discriminación que amenace el bienestar de nuestra comunidad. Si no fuerais por delante, con vuestra identidad sexual por delante constantemente, a lo mejor la gente os tomaría más en serio, ¿sabes? O sea, si mostrarais vuestras habilidades y vuestros talentos sin estar todo el rato restregándole a la gente por la cara vuestra identidad sexual, a lo mejor la gente os tomaría más en serio. Pero claro, como os empeñáis en formar una identidad en torno a vuestra orientación sexual o a vuestro género inventade, pues claro, la gente eso dice ya, pero es que eso son cosas que uno se supone que no elige, ¿sabes? Entonces la gente tiende a, digamos, a menospreciar de alguna manera las cosas que no se eligen. O sea, es como, ¿qué me estás diciendo? ¿Que es un logro que seas gay? ¿O qué? O sea, ¿es un logro ahora ser homosexual o ser bisexual o ser...? ¿Es que es un logro? Es que no, tío. O sea, si eres cantante, si eres músico, enséñame tu talento primero, ¿no? No vayas con tu identidad por bandera, como si le importara a la gente tu vida privada. Es que no les interesa, pero bueno. Oponerse a la ideología transgénero parece revocar más derechos en el Canadá natal de paje de los que ella podría estar dispuesta a admitir. En abril de 2023, el estudiante Josh Alexander, de 17 años, presentó una denuncia de derechos humanos contra la escuela secundaria ST. Joseph St. Renfrew, Ontario, después de que la escuela católica lo suspendiera en noviembre de 2022 por organizar una huelga en la escuela para denunciar la entrada de varones biológicos. Baños de niñas. O sea, ¿un pibe en una escuela católica organiza una huelga o una manifestación en contra de que en esa escuela católica se estén permitiendo a los varones biológicos, bueno, a los chicos, básicamente, a los chicos que dicen ser chicas, entrar en los baños de chicas en una escuela católica, ¿vale? Y este chico es suspendido durante todo el curso y se tiene que ir a su casa. O sea, ¿quién es Elliot Page? ¿Quién es quien no tiene derecho a decir lo que piensa? ¿Quién es? O sea, tú, en serio. Ya. Alexander sería arrestado más tarde en febrero de 2023. ¡Arrestado! ¡Ojo, eh! Un mes después de que se levantara la suspensión, por invasión de propiedad privada, luego de la decisión de la Junta Escolar del Distrito Católico del Condado de Renfrew de excluir al estudiante cristiano de 17 años del resto del año escolar. ¡Ojo! Acabo de ser arrestado y acusado en mi escuela secundaria católica por asistir a clase después de haber sido excluido por indicar mi intención de adherirme a mis creencias religiosas. ¡Ojo! En ese momento, compartiendo una imagen que capturó el momento en que lo escoltaron fuera de las instalaciones de la escuela. A principios de este mes, Page también estuvo en los titulares, ya que dijo que las películas LGBTQ no eran de nicho, citando una encuesta reciente realizada por el Public Religion Research Institute, que supuestamente encontró que el 28% de los adultos de la generación Z se identifican como LGBTQ en Estados Unidos. ¡De la generación Z, amigue! ¡De la generación Z, del resto no! ¡No llega a tanto! Y esto es porque os habéis tenido que inventar un montón de orientaciones para que un montón de progres puedan sentirse oprimidos y decir que son de una orientación sexual o de un género inventado nuevo que únicamente envuelve sus fetiches, ¿sabes? Sus fetiches sexuales. Que es como no señor, usted no tiene un género distinto porque le guste o porque le guste tener relaciones sexuales con las personas con las que usted tiene una conexión emocional fuerte. Por ejemplo, hablando de las personas demisexuales, por ejemplo, que eso se supone que es una orientación sexual nueva. Es como, o sea, tener atracción sexual, eso significa tener atracción sexual por las personas con las que tienes una conexión emocional. O sea, básicamente no andar de follarín por la vida, no andar de promiscuo con todo el mundo. O sea, eso es una orientación sexual que se han inventado los progres para que hayan personas que dentro de... O sea, que como son progres dicen, ah, pues yo soy eso, pues yo también estoy oprimide. Es como, por favor, oprimido por ser fiel, ¿sabes? Es como, ¿qué cojones? Dice Álvaro, me imagino si opinaran igual si el caso fuera en una escuela de la religión del amor. No, ahí no van a decir nada, ¿vale? Ahí, aunque sean Canadá, no les van a decir absolutamente nada, ¿sabes? Es así, es así. Según la encuesta, los adultos de la generación Z tienen significativamente más probabilidades que las generaciones mayores de identificarse como gays, lesbianas, bisexuales o cualquier otra cosa, con un 28% identificándose como LGBTQ en comparación... Porque habéis metido ahí un montón de tonterías, ya está. ...con el 16% de los millennials, el 7% de la generación X, el 4% de los baby boomers y el 4% de la generación silenciosa. Especificando además, a los adolescentes de la generación Z no se les preguntó sobre la identificación LGBTQ. Durante una aparición en el festival de... O sea, el Ian Page ha dicho que las películas LGBTQ no son de nicho porque como hay un 30% de personas, un 30 o 28% de personas LGBTQ de la generación Z, que no es el resto de personas, es solo de una generación, eso ya no es de nicho, ¿sabes? Ajá, ok. Cine BFF LGBTQ en Londres la semana pasada, informa Variety. Paje declaró, el 30% de los jóvenes se identifican como LGBTQ. Lo siento, pero esto no es un nicho. Pues ¿sabes qué te digo, Ian Page? ¿Sabes qué te digo? Que las películas con temática homosexual molaban muchísimo, pero muchísimo más antes cuando eran de nicho. Eran mucho más divertidas, mucho más transgresoras y mucho más guays de ver y de disfrutar. ¿Vale? Las películas cuando eran de nicho era cuando estaban, cuando molaban un montón y no cuando intentaban, cuando hablaban de política, o sea, como a día de hoy, que las películas LGBTQ no hablan de una aventura con personas LGBTQ o de una situación con personas LGBTQ, no. Hablan de política. Entonces a día de hoy son un puto coñazo, son un puto rollo y nadie las quiere ver, ¿vale? Pero porque son adoctrinadoras. Antes eran divertidas, eran transgresoras, eran simpáticas de ver y eran, era como decir, tío, ¿has visto esta peli? Esta peli era que dos lesbianas, no sé qué, no sé cuántos. Era divertido antes, era divertido y transgresora. A día de hoy es un puto coñazo, ¿sabes? Page, quien se declaró gay en febrero de 2014 y transgénero en diciembre de 2020, también recordaría su experiencia al declararse trans ante el showrunner de The Umbrella Academy, Steve Blackman, y relató, Steve fue en realidad una de las primeras personas al día. Así que todos... Por las que salí, supongo, ¿vale? Dice Artemis, hay gente de la generación Z, me incluyo, que entendemos más a las generaciones anteriores y somos Z de Dragon Ball, de agarrarnos a golpes con la vida y queremos hacer este tipo de gente que se ofende por todo, les den un golpe de realidad, ¿correcto? Colaboramos sobre cómo hacerlo. Y afortunadamente Steve realmente escuchó y tratamos de manejarlo de una manera que no fuera emocional, pero que no tuviera por qué ser un gran drama, agregó, y luego habló sobre la representación transgénero. Page declaró, odio tener que decir esto porque no debería ser el caso y deberíamos tener muchos actores trans. Pero me siento muy afortunada de haber pasado por lo que pasé y de poder estar aquí y hacer cosas. El problema, te digo, ¿cuál es el problema de la representación transgénero? Que es eso, ese mismo problema, la identificación transgénero, ese es el problema. No que tú, o sea, tú al haber transicionado se supone que eres un hombre y deberías de querer que se te tratara como un hombre. Eso significa ser transexual, algo, una lucha de la que tú y gente como tú se está apropiando. O sea, quiero decir, un hombre trans se siente súper identificado con una película en la que el protagonista es Suarze, por ejemplo. Quiero decir, no necesita que haya una persona transgénero diciéndole lo que es ser un hombre trans, ¿vale? No lo necesita porque es lo que quiere, lo que quiere y en quien se siente, con quien se siente representado y con quien se siente identificado es con cualquier hombre. Hombre, ¿vale? No persona trans, no hombre trans. O sea, es lo que quiere es ver hombres, hombres como él, ¿vale? O sea, entonces no entiendo por qué este rollo de... Es que tienen que haber personas transgénero, en general, transgénero. ¿Cómo? Pues ahí puede entrar cualquier cosa. Puede entrar una persona no binaria, de género no fluide, o sea, de género fluide y de que por la mañana se siente una cosa y por la tarde otra y os tenéis que callar la boca y le habéis quitado el protagonismo, le habéis quitado la posibilidad a las personas que realmente son transexuales y de las cuales vosotros os estáis aprovechando. Entonces, a mí me parece lamentable el discursito de esta gente, de verdad. Si bien la exestrella de X-Men actualmente aboga por los derechos de la comunidad LGBTQ perpetuamente victimizada. Perpetuamente victimizada, tal cual. O hace mucho que Page se identificó como una feminista que lucha por los derechos de las mujeres. Un movimiento que se encuentra constantemente en desacuerdo con la ideología transgénero. Lo tiene todo, lo tiene todo, ¿eh? O sea, Eliem Page lo tiene todo, es que es el pack completo, tío. No sé por qué la gente es tan reacia a decir que es feminista, dijo Page en una entrevista de 2013 con The Guardian. Tal vez a algunas mujeres simplemente no les importe. Pero, ¿cómo podría ser más obvio que todavía vivimos en un mundo patriarcal cuando el feminismo es una mala palabra? O sea, Eliem Page, antes de ser Elliot Page, cuando era Eliem Page, era feminista recalcitrante y hablaba del patriarcado. O sea, fijaos que para poder estar siempre en medio de la polémica y de todas las declaraciones polémicas, Eliem Page ha dedicado su carrera básicamente a decir declaraciones polémicas, ¿sabes? Dice Artemis, también cosa curiosa, muchos nos identificamos con personajes de animes y videojuegos por sus valores exactamente y vivencias como Goku o Sonic y no nos ves que somos alienígenas o erizos o animales antropomórgicos. Exactamente. Pero es que, tío, o sea, si te fijas, Eliem Page siempre ha estado como en el centro de la polémica. O sea, siempre ha dicho lo políticamente correcto en el momento. Hace unos años, cuando todavía era mujer, hablaba de feminismo y hablaba de patriarcado. Ahora ha dicho, uy, este discurso se está acabando, ¿vale? Este discurso de aquí no se puede ya rascar mucho porque el feminismo está bastante, bastante tocado ya de muerte. Bueno, pues vamos a ver si puedo ahora meterme dentro del rollito LGBT, ¿sabes? Siempre como en el centro para ser la protagonista, el protagonista. Más tarde añadiría, el feminismo siempre se asocia con ser un movimiento radical algo bueno. Debería ser. No estoy en desacuerdo con mucho de lo que decían las feministas radicales en la década de 1970. Pues las feministas radicales de la década de 1970 probablemente, si vieran lo que has hecho con tu cuerpo, te llamarían una persona que es una cómplice del patriarcado por haberte y un traidor a su género por haberte convertido en hombre. O sea, que yo no sé si de verdad esto lo decía antes, obviamente. Paje redoblaría su autoproclamado feminismo en 2016. Ojo. En otra entrevista más con The Guardian, la estrella de Juno declaró, lo que yo diría que genera más odio en las redes sociales, en mi experiencia, es si tuiteas cualquier cosa sobre los derechos de las mujeres o el feminismo. Me deja boquiabierto. Ah, sí. Pero es la idea de no ser feminista lo que realmente me deja boquiabierto, aclaró. Siento que, al menos ahora, parece haber más mujeres dispuestas a decir, sí, soy feminista. Es impactante para mí que eso alguna vez sea un problema, por no decir eso. Realmente me cuesta entender eso. Ajá. Aún más interesante es el hecho de que Paje continuaría compartiendo sus puntos de vista sobre las brechas salariales de género dentro de la industria cinematográfica, específicamente en Howe. Cómo no, cómo no, ¿vale? O sea, siempre que uno habla de feminismo, siempre acaba hablando de lo que a ellos les importa de verdad. Los dineritos, ¿vale? Mientras reaccionaba a un artículo titulado ¿Por qué ganó menos que mis coprotagonistas masculinos? Escrito por Jennifer Lawrence. O sea, o sea, vamos a ver, vamos a ver. ¿No será que Alien Paige se ha convertido en hombre para ganar más? ¿Y que ahora se ha dado cuenta de que en realidad no gana más? Y a lo mejor, esa cara que tiene de depresión constante, aparte de porque está, porque no tiene derecho absolutamente a nada en la vida, no tiene derecho a comer tampoco. ¿No será que es que ahora se ha dado cuenta de que es que en realidad no le pagan más por el hecho de ser hombre? Porque aquí está retuiteando aquel artículo infame de Jennifer Lawrence que vimos en su día. Aquel artículo infame. ¿Por qué gano menos que mis coprotagonistas masculinos? Pues señora Jennifer Lawrence, aparte de ser una de las actrices mejor pagadas de todos los tiempos, aparte de eso, colega, Leonardo DiCaprio, ¿sabes? Ese es tu coprotagonista, chica, ¿sabes? Es que lleva demasiados años y tiene demasiado, demasiado caché como para que intentes, solo lo intentes, ganar lo mismo que él, ¿de qué vas? O sea, ¿de qué vas? Pero bueno, esto lo retuiteaba Alien Paige en su día, es muy fuerte. La cuestión también es cuántas escritoras, directoras e incluso compositoras de bandas honoras hay, afirmó Paige en ese momento. Quiero decir, prácticamente todas las facetas de esta industria. En mi círculo de amigos, es algo de lo que hablamos todo el tiempo. Y siento que finalmente hay una conversación. Y claro, para poder formar parte del patriarcado se convirtió en hombre. Jugada maestra. Es posible que la brecha salarial de género de la ex estrella de X-Men ya no sea un problema, ya que aparentemente no se ha pronunciado sobre los derechos de las mujeres desde su transición. Ya no habla de los derechos de las mujeres. Ya no le interesan. O sea, básicamente dijo, él llegó al feminismo en su momento, cuando era ella todavía, llegó al feminismo y entonces se dio cuenta de que allá había mucha gente. Entonces dijo, bueno, como no hay tantos actores trans, voy a transicionar para así poder yo adueñarme de una causa, ¿vale? Porque en el feminismo, por ejemplo, ya está Jennifer Lawrence, por ejemplo, ya está ahí ella dándolo todo, pues vamos a enarbolar una causa, ¿vale? Entonces ella, ahora él, se convirtió en hombre para poder tener su cuota de protagonismo fuera de las cámaras, fuera de los rodajes. Jugada maestra, Elien. Desde entonces, Paji ya interpretó a un hombre en el drama Gay Closy y también interpretará a un hombre cuando The Umbrella Academy regrese para su cuarta temporada a finales de este año. Es que es eso lo que deberías de exigir. Papeles de hombre, no papeles de persona trans, sino papeles de hombre. Eso es lo que tendrías que exigir y no tanta gilipollez. O sea, es que es eso lo que querría que se representara a una persona transexual. Eso es lo que querría, ver que eres un hombre que haces un papel de hombre normal y corriente. Eso es lo que querrían ver, no que estés todo el puto día con el que es que no hay suficientes personas trans, es que no hay suficientes. Una persona transexual lo que desea, lo que anhela es cambiarse de sexo y verse representada en el otro sexo y que la traten con el otro sexo. No que estén permanentemente diciéndoles que eres trans, es que eres trans para qué? Para poder secuestrar su causa, para poder secuestrar su sufrimiento y que gente que no tiene nada que ver viva de él y de su chiringuito, ¿sabes? Y es jodido. En fin, pues nada chicos, este ha sido el enésimo la enésima explosión de victimismo que ha tenido Ellie en Page. Pobrecite, todos vamos a desearle que se recupere pronto de su pérdida de derechos. Yo te puedo dar algunos si quieres, a mí me sobran. En España tenemos las mujeres 400 y pico leyes o 500, ya 500 y pico leyes que nos benefician con respecto a los hombres. Así que si quieres yo te presto alguna, no te preocupes. En fin chicos, le damos al out.